En este año nuevo, venimos Señor, rendimos la honra y gloria a Ti. Te damos gracias por nuestra salvación, por darnos la vida, por darnos salud y bendición. Cantemos hermanos, Dios nos ayudará todo este año nuevo. Por su compasión, te amamos Señor, te adoramos Señor, por mi corazón. Te amamos Señor, te adoramos Señor, el corazón. En este año nuevo, confiando en Dios, le cantaremos con nuestra voz. Diciendo a las gentes, que Dios les amó. Dándoles vida, dándoles luz y redención. En este año nuevo, mirando hacia Dios, Dios nos dará nueva visión. De hablar de Dios y de su amor, Dios nos ayudará nuestra misión. Oh, cantemos hermanos, Dios nos ayudará todo este año nuevo. Por su compasión, te amamos Señor, te adoramos Señor, con el corazón. Señor, te amamos Señor, te adoramos Señor, con el corazón. Señor, te adoramos 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 Señor, te ador Gracias por ver el video